Página 1 Vaya un saludo para Javier Aviña que me ha recomendado este libro, del cual no tendría percepción, si no fuera por su comentario. Dice Javier Aviña, en el canal de Gotham Velvet, muchas gracias por compartir este libro, José F. Pieper es uno de mis filósofos favoritos. Este libro me recordó al que escribió el antropólogo Ernst Becker, El Eclipse de la Muerte, también traducido como La Negación de la Muerte. La Negación de la Muerte, por Ernest Becker, 1973 Traducción del inglés de Alicia Sánchez Editorial Jairos A la memoria de mis amados padres que, sin saberlo, me dieron entre otras muchas cosas el don más paradójico posible, la perplejidad ante el heroísmo. Non ridere, non lujere, nieque detestan, sedinte y ejere. No reír, no lamentarse, no maldecir, sino comprender Baruch Spinoza. 0.0 Prólogo, por San Keen Las primeras palabras que me dirigió Ernest Becker cuando entré en su habitación del hospital fueron, me coge sin extremis. Esto es una prueba sobre todo lo que he escrito acerca de la muerte. Es mi oportunidad de mostrar cómo se muere, la actitud que se adopta si uno muere dignamente y con valor de qué pensamientos rodea su muerte como la acepta. Cuando la negación de la muerte llegó a Sitcholog y Toda y a finales de 1973 y me lo colocaron en mi mesa de trabajo para que lo valorase, me llevó menos de una hora tomar la decisión de entrevistar a Ernest Becker. El 6 de diciembre llamé a su casa de Vancouver con el fin de ver si aceptaba una entrevista para la revista. Su esposa, Marie, me contó que le acababan de trasladar al hospital, estaba ya en la etapa terminal del cáncer. No le daban más de una semana de vida. Para mi sorpresa, al día siguiente me llamó y me dijo que, mientras le quedara energía y lucidez, a Ernest le gustaría mantener una conversación si yo podía acercarme por allí. Me fui a Vancouver enseguida, estremecido, a sabiendas de que lo único que podía haber más atrevido que invadir el mundo privado del moribundo sería rehusar su invitación. Aunque no nos habíamos visto nunca, Ernest y yo nos metimos rápidamente a fondo en la conversación. La proximidad de su muerte y los drásticos límites de su energía ahuyentaron cualquier posible chachara. Hablamos de la muerte delante de la muerte, del mal en presencia del cáncer. Al final del día, a Ernest no le quedaba energía, así es que se nos acabó el tiempo. Aún nos demoramos con dificultad unos cuantos minutos, porque decir adiós por última vez es duro, y ambos sabíamos que él no viviría para ver nuestra entrevista impresa. Un vaso de jerez medicinal en la mesita de noche nos proporcionó un ritual piadoso para acabar. Bebimos juntos el vino, y me fui. Aquel día, hace un cuarto de siglo, se convirtió en un acontecimiento crucial que cambió mi relación con el misterio de mi propia muerte y, por tanto, con el de mi vida. Llevaré siempre conmigo la imagen de la presencia de ánimo de Ernest, su lucidez, que mantuvo al precio de soportar el dolor, y cómo su pasión por las ideas mantuvo la muerte a distancia durante un tiempo. Es un privilegio haber estado con un hombre así en la heroica agonía de su muerte. En los años transcurridos desde entonces, Becker ha tenido un amplio reconocimiento como uno de los grandes cartógrafos espirituales de nuestro tiempo, como un sabio médico del alma. Gradualmente, sin demasiado entusiasmo, comenzamos a reconocer que la amarga medicina que prescribe la contemplación del horror de nuestra inevitable muerte es, paradójicamente, el pigmento que añade dulzura a la mortalidad. La filosofía de Becker, como aparece en la negación de la muerte y en la huida del mal, está tejida como una trenza de cuatro cabos. El primer cabo El mundo es aterrador La explicación de la naturaleza de Becker tiene poco en común con Walt Disney, por decir algo. La madre naturaleza es una brutal ramera, de fauces y garras rojas como la sangre, que destruye lo que crea. Vivimos, dice, en una creación en la que la actividad rutinaria de los organismos es descuartizar a otros con los dientes, de todas las maneras posibles, mordiendo, triturando carne, tallos de plantas y huesos entre los molares, engullendo vorazmente la pulpa hacia el esófago con fruición, incorporando su esencia en nuestro propio organismo para defecar después los residuos con fetidez nauseabunda y ventosidades. TB escribe Para vivir, a otros se les debe engullir, devorar, digerir. Para ello, se debe ser más sagaz, más inteligente, más fuerte, más oportunista. De este modo, la vida es competencia salvaje, sin miramiento alguno. Y decimos que es bella, bella para el que aprovecha su poder, su oportunidad para absorber a otros. A la vida se le rinde homenaje, sin analizar en qué consiste vivir. Y así como algunos mueren o son matados para que otros sigan, no hay salida porque todos terminan muriendo, por más que procuren mantenerse indefinidamente. Unos antes que otros, sirviendo como nutrientes para otros, pero todos acaban siendo reciclados. ¿Qué en escribe? El segundo cabo La motivación básica del comportamiento humano es la necesidad biológica de controlar nuestra ansiedad básica, de negar el terror a la muerte. Los seres humanos somos ansiosos por naturaleza porque, en última instancia, nos encontramos indefensos y abandonados en un mundo donde nuestro destino es morir. Este es el terror de haber emergido de la nada, tener un nombre, conciencia de sí mismo, sentimientos íntimos profundos, un agudísimo anhelo de vivir y autoexpresarse, y, sin embargo, pese a todo esto, morir. Elizabeth Kubler-Ross y Ernest Becker fueron unos aliados insólitos que fomentaron la revolución cultural que sacó a la luz la muerte y el proceso de morir. Al mismo tiempo que Kubler-Ross nos autorizaba a practicar el arte de morir con gracia, soñaba que el pasmo, el miedo y la ansiedad ontológica eran los acompañantes naturales de contemplar el hecho de la muerte. El tercer cabo Puesto que el terror a la muerte es avasallador, conspiramos para mantenerlo inconsciente. La mentira vital del carácter es la primera línea de defensa que nos protege contra la dolorosa conciencia de nuestra indefensión. Todos los niños toman prestado poder de los adultos y crean una personalidad introyectando las cualidades del ser divino. Si soy como mi todopoderoso padre, no moriré. Mientras obedecemos a los mecanismos de defensa de nuestra personalidad, nos sentimos a salvo y creemos que el mundo es manejable es lo que Wilhelm Reit denominó la coraza del carácter. Pero el precio que pagamos es alto. Reprimimos nuestros cuerpos para adquirir un alma que el tiempo no puede destruir. Si sacrificamos el placer para comprar inmortalidad nos encerramos en nosotros mismos para evitar la muerte. Y la vida se nos escapa mientras nos hacernos fuertes en el interior de la fortificación que es el carácter. La sociedad nos suministra una segunda línea de defensa contra nuestra impotencia innata creando un sistema de héroes que nos permite creer que trascendemos la muerte al participar en algo de un valor duradero. Alcanzamos un substituto de la inmortalidad al sacrificamos para conquistar un imperio, construir un templo, escribir un libro, constituir una familia, acumular una fortuna, promover el progreso y la prosperidad, crear una sociedad de la información y un libre mercado global. Puesto que la tarea principal de la vida humana es el heroísmo y trascender la muerte, todas las culturas tienen que proveer a sus miembros con un complicado sistema simbólico que es secretamente religioso. Lo que significa que los conflictos ideológicos entre las culturas son en su esencia batallas entre proyectos de inmortalidad, guerras santas. Una de las contribuciones más duraderas de Becker a la psicología social ha sido la de ayudamos a entender que lo que impulsa a las corporaciones y a las naciones son motivos inconscientes que poco tienen que ver con los objetivos que declaran. Organizar una matanza en el campo de los negocios o en el de batalla, por lo común, tiene menos relación con las necesidades económicas o la realidad política que con la necesidad de convencemos a nosotros mismos de que hemos conseguido algo de un valor duradero. Pensemos, por ejemplo, en la guerra del Vietnam, donde lo que movió a Estados Unidos no fue ninguna realidad económica o intereses políticos sino la abrumadora necesidad de derrotar al comunismo ateo. El cuarto cabo Nuestros proyectos heroicos que tienen como objetivo destruir el mal logran el efecto paradójico de aportar aún más mal al mundo. Los conflictos humanos son luchas mis dioses contra tus dioses, mi proyecto de inmortalidad contra tu proyecto de inmortalidad. La raíz del mal causado por los humanos no es la naturaleza animal del hombre, ni su agresividad territorial, o su egoísmo innato, sino nuestra necesidad de ganar autoestima, negar nuestra mortalidad y lograr una imagen heroica de nosotros mismos. Nuestro deseo de lo mejor es la causa de lo peor. Queremos limpiar el mundo, convertirlo en algo perfecto, mantenerlo a salvo para la democracia o para el comunismo, purificarlo de los enemigos de Dios, eliminar el mal, crear una ciudad de alabastro sin rastro de lágrimas humanas, o un rey que dure mil años. Quizás el mayor logro de Becker ha sido crear una ciencia del mal. Nos ha aportado una nueva forma de entender cómo creamos un superávit de mal armamento, limpieza étnica, genocidio. Desde el principio de los tiempos, los humanos se han enfrentado con lo que Carl Jung llamó su sombra sentimientos de inferioridad, odio a uno mismo, culpa, hostilidad al proyectarla sobre su enemigo. Le ha quedado a Becker la tarea de dejar totalmente claro que el armamento es un ritual social para la purificación del mundo, en el que al enemigo se le asigna el papel de sucio, peligroso y ateo. Dachau, ciudad del Cabo y Milay, Bosnia, Ruanda, son el sombrío testimonio de la necesidad universal del chivo expiatorio. Un judío, un negro, un asqueroso comunista, un musulmán, un tutsi. La guerra es un potlate muerte en el que sacrificamos a nuestros valientes muchachos para destruir a los cobardes enemigos de la probidad. Potlach significa regalo. Ceremonia competitiva de los indios americanos de la costa del Pacífico Norte, donde una persona de prestigio reparte regalos a los rivales para hacer alarde de su riqueza, posteriormente los invitados o rivales que han recibido los presentes intentan superar ese alarde de riqueza en otra ceremonia celebrada por ellos. Y cuanta más sangre, mejor. Porque cuanto mayor sea el recuento de cuerpos, más grandioso será el sacrificio por la sagrada causa, la cara del destino, el divino plan. La conclusión radical de Becker es que nuestros motivos altruistas que convierten al mundo en un depósito de cadáveres es el deseo de fundirnos con un todo más extenso, de dedicar nuestras vidas a una causa superior, de servicio a los poderes cósmicos plantean una cuestión incómoda y revolucionaria a cada individuo y a cada nación. ¿A qué precio, adquirimos la convicción de que somos heroicos? No cabe duda de que una de las razones por las que Becker no ha tenido nunca una audiencia masiva es porque nos avergüenza con el reconocimiento de la facilidad con la que derramamos sangre para comprar la certeza de nuestra propia rectitud. Nos revela que la necesidad de negar nuestra desnudez y envolvernos en gloria nos impide reconocer que el emperador no lleva vestidos. Después de un diagnóstico tan sombrío de la condición humana, no es sorprendente que Becker ofrezca sólo remedios paliativos. No hay expectativas de una curación milagrosa, ni de una próxima apoteosis del ser humano, ni de un futuro esclarecido, ni del triunfo de la razón. TB escribe Buscamos soluciones, y no hay solución, no hay salida, la expectativa es cruda, fría, sin emoción alguna. Hagas lo que hagas, logres lo que logres, así te posiciones en la cima y tengas enormes goces que satisfagan tus más íntimos deseos, todo es en vano, es temporal. Indefectiblemente, termina siendo disuelto como lo es un camote o una cucaracha. Pero uno supone que está haciendo algo, que está trascendiendo, mientras se vuelve a tole en las redes de la vida. Keen escribe Becker bosqueja dos estilos posibles de heroísmo no destructivo. Lo máximo que podemos esperar de la sociedad en general es que la masa de individuos inconscientes llegue a desarrollar una moral equivalente a la de la guerra. Las ciencias del ser humano nos han mostrado que la sociedad siempre se compondrá de sujetos pasivos, líderes poderosos y enemigos, sobre los que proyectar nuestras culpas y odio hacia nosotros mismos. Este conocimiento quizás nos permita desarrollar una animadversión objetiva en la que el objeto de odio no sea un chivo expiatorio sino algo impersonal, como la pobreza, la enfermedad, la opresión o los desastres naturales. Al hacer de ese odio inevitable algo inteligible e informado, podríamos empezar a reconvertir nuestra energía destructiva en un hábito creativo. Para el individuo excepcional siempre existe el antiquísimo camino de la sabiduría. Becker, como Sócrates, nos aconseja entrenarnos para la muerte. T. B. Escribe Uno sabe que un día ha de morir, pero no quiere pensar en eso, porque hacerlo, es una tarea inútil. Y mientras vive, anda en pos de logros, de éxitos, de felicidad, de placer, y procura evadir al dolor, a los inconvenientes fisiológicos que por naturaleza están en toda forma de vida. Keen escribe El cultivo de la conciencia de nuestra muerte lleva a la desilusión, a la pérdida de la coraza del carácter y a una elección consciente para tener entereza ante el terror. El héroe existencial que sigue esta vía del autoanálisis se diferencia del individuo medio en que sabe que está obsesionado. T. B. Escribe La certeza que acaba con todas las demás, es la muerte, de todo lo que percibimos, y con ello, la esperanza es sólo una vulgar ilusión. Keen escribe El héroe existencial, en lugar de esconderse en la ilusión de su carácter reconoce su impotencia y vulnerabilidad. El héroe desilusionado rechaza los melodramas estandarizados de la cultura de masas en favor de un heroísmo cósmico en el que se siente la dicha auténtica de desprenderse de las cadenas de la dependencia acrítica y autoderrotista. Así, descubre nuevas posibilidades de elección, acción y nuevas formas de valor y resistencia. Al vivir con la conciencia voluntaria de la muerte, el individuo heroico puede elegir desesperarse, o dar un salto a loquier que guard y confiar en la sacrosanta vitalidad del cosmos, en el desconocido Dios de la vida cuyo propósito misterioso se expresa en el drama abrumador de la evolución cósmica. Existen signos y la aceptación de la obra de Becker es uno de ellos de que algunos individuos se están despertando de la larga y obscura noche del tribalismo y el nacionalismo, de que están desarrollando lo que Tijit denominó una conciencia transmoral, una ética que es universal más que étnica. Nuestra misión en el futuro es explorar lo que significa para cada persona ser miembro de la familia de la Tierra, una mancomunidad de seres afines. Si vamos a utilizar la libertad para encerramos en nosotros mismos en personalidades estrechas, tribales, paranoicas y crear más utopías sangrientas, o para formar comunidades compasivas con los abandonados, es algo que está todavía por decidir. Mientras los seres humanos gocen de una porción de libertad, todas las esperanzas de futuro han de contemplarse en subjuntivo que podamos, que pudiéramos, que nos fuese posible. Ningún experto puede predecir si prosperaremos, o sucumbiremos. TV escribe El gran líder, arriba, era admirado por todos, por sus éxitos, por su manera tan efectiva de hacer que las cosas sucedan. Pero un día, de repente, todo acabó para él, y murió de madrugada, fue sorprendido por la muerte, y todo su afán, fue lanzado al drenaje, al olvido. No pasó ni un año para que su memoria, fuese como una vieja canción de éxito repentino. Seguramente, los envidiosos, en secreto, se regocijaron con su caída, su partida estrepitosa. Y, sin embargo, no sirve de ejemplo una vida así, en un ámbito de mayor alcance. Todos terminan siendo tratados como desconocidos, como algún mendigo que mueve en la calle, y es lanzado a la fosa común. ¿Qué en escribe? Tal vez elijamos incrementar o aminorar el dominio del mal. El guión del mañana aún no se ha escrito. Al final, Becker nos deja con una esperanza tremendamente fragil y asombrosamente poderosa. Es el disfraz del pánico, dice, lo que nos hace vivir en medio de la fealdad, no el natural regodeo animal. Esto significa que el propio mal es sensible al análisis crítico y, probablemente, al influjo de la razón. Si en un futuro lejano la razón conquista nuestro hábito de hacer melodramas autodestructivos y somos capaces de disminuir la cantidad de mal que generamos, será en gran medida porque Ernest Becker nos ha ayudado a entender la relación entre la negación de la muerte y el dominio del mal. Quienes estén interesados en cómo se ha aprovechado la obra de Becker y cómo la han continuado los filósofos, los científicos sociales y los teólogos, pueden contactar con la Fundación Ernest Becker, cuya dirección es T.B. Escribe Hablar de la muerte, este tema tan intenso, termina siempre en resignación o negación ridícula. No hay manera de eludir esa realidad, de la cual uno deja de ser testigo, al morir. En ese trance de la defunción personal, uno no sabe si va a conservar la lucidez o tendrá conciencia de que está ya en el último estertor, indefenso como el condenado a muerte bajo la guillotina o el hacha del verdugo. Tal vez, al morir, ya no hay manera de medir el dolor agobiante, ese dolor físico o psíquico que tanto queremos evadir. Una vez que ya está un ser vivo a merced del cuchillo del carnicero o bajo las mandíbulas del depredador, ya no hay retorno. Otros se quedarán, por otro tiempo más, sintiendo la vida, pero están formados en fila ante el cadalso. Morir con dolor y sin dolor, es irrelevante. El resultado es la aniquilación de las sensaciones. Página 14 ¡Gracias!